Vamos a hacer un risk click en solitario, yo llevo al bando aliado, la IA lleva al bando alemán, tengo algunas fichas especiales que ya iré comentando cuando nos vaya sacando, vale, ya he hecho nivel medio, he tirado tres veces el dado de seis, he repartido los efectos al bando de la IA, empieza la IA, vale, y tengo aquí las seis fichas, voy a tirar un dado y voy. Por ejemplo, esta, la número dos, pues elijo, filtro de unidad, ignoran las que no sean de armamento especial, no hay ninguna, en cualquier otro caso, las que no puedan provocar el mayor cambio. Bueno, pues entonces me tengo que quedar con esta, la número tres, son todas de tierra y va a ser ventaja estrategia, que es la que siempre coge primero, vale, coge aquí, dos y tres, y tres, donde vaya ganando, pues aquí, uno, dos y tres. Y la voy a colocar a la izquierda, otro tanque, no tiene más que tierra, vale, ahora voy yo, tengo otros para elegir. Vale, pues lo hago ahí, ¿por qué está? La coloco aquí, hago una investigación, ¿vale? Una investigación, una investigación, a la bolsa. Es una unidad de comandos, ejército de tierra de valor 2, y retira de una batalla de abierta del mismo teatro, o sea, solo hay una, una ficha de ejército de tierra enemiga de cualquier valor, y mueve la tabla de batalla que corresponda. Esta, esta la retiro, va a su bolsa, uno, dos y tres, se queda donde estaba, y uno y dos para mí. ¡Qué tocha! Otra vez, vuelve a empezar, pues la ficha que pueda provocar el mayor cambio, porque no hay, no hay de esto, para un momento especial. Esos dos tanques, vale, así que vuelve a colocar aquí, y en principio vuelve a colocar en el mismo sitio, vale, la inteligencia de tierra es un poco cachorra. Vuelve a colocar en el mismo sitio, un, dos, uno y dos, y se va a dar tres en cualquier de estas. Bueno, en la que pueda provocar mayor cambio, una, dos y tres, en principio, con las que va a empate, pues que vaya a ganar. No, tampoco estoy consiguiendo nada yo, vale, he vuelto a empatar, otro tanque, no le sale ni una de mar, vale, tengo que jorobarle, con este me vale, así le evito el cierre. Vale, gano uno, gano un punto de victoria, voy ganando de uno, vale, y le voy a evitar el cierre, porque él no podrá cerrar con ninguna ficha ahí. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ya me sabré las posiciones y así, pero son más fáciles de elegir. Frito de teatro, los teatros en los que vayas ganando, y no las unidades que no puedan provocar el mayor cambio. Estamos en la misma, teatros que vaya ganando, este, este, y este, todos menos los dos últimos. Bueno, de hecho, es que este no lo puede cerrar, así que, vale, luego, de todo lo que puede elegir, pues este no lo puede elegir, porque no puede colocar ficha aquí, este no lo puede elegir, no puede colocar ninguna. Solo puede colocar en este, ventaja táctica, sí. Ventaja táctica, que pueda provocar el mayor cambio, esta. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Y su fecha. Ya los atraparco, eh, claro. Vale, si cierro ahí, le doy los puntos a él, no me interesa, que sea por la mínima, pero yo gano. Vale, uno y uno, dos. Dos. Y gano por la mínima. Uno, dos y tres. Gano por la mínima. No, sale un seis, así que está. Primera unidad disponible a la izquierda, si fuera el tres de barcos, pues el tres de barcos. Cerrar y ganar puede, así que cierra y gana con ese uno. Uno, y son tres. Se me queda la zaga. Y además, saca los de bronce, que es unidad, una de las nuevas. Y les sale otro barquito, porque casi todos son de tierra. Puedo hacer esto. No muevo. Me doy dos de victoria. Uno y dos. Ya lo hago esto. Uno, dos y tres. Me doy uno. ¿Dónde me doy uno? Ahí podría darme uno. Me doy, me lo voy a quitar aquí. Me lo voy a quitar ahí, me lo voy a quitar aquí. Uno. Vale, ahora le toca a él. Dos. Cañoncito. Es el tres de barcos. Y si acaso el ejército. Si acaso esta, se lo voy a donde caiga. Vale. En esta, que tiene más puntos de victoria, sí pone. Producido industrial, no tiene por qué, porque tiene más puntos. Sí, ventaja táctica. Sería aquí. Y posiblemente el general, porque el general haría uno y dos. Este haría un tres, pero este haría un uno y un dos. El comando es mío. Sería uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Justo el valor cambio. Eso ha producido. Literalmente lo que decía. Las reglas. Tengo que hacerme una producción, porque si no me hago una producción, voy fatal. Vale. Una y dos. Vale. Una y dos. Dos producción industrial. Dos producción industrial. Vamos, vamos, vamos. Tiene que dar prioridad a los teatros que tienen producción industrial, bombardeo. Producido industrial no le hace mucha falta. Pues en principio va a ser esta, cualquiera que pueda colocar en esta. Una, dos, tres, cuatro. Otra tengo una y me hace un bombardeo. Vale, esa va a cerrar y ganar. Me hace un bombardeo, me quita la almirante. En total, tampoco me ha servido de mucho. Siguiente. Vamos, vamos a hacer una falta de ocho puntos. Uno. Uno de victoria. Más uno aquí, dos. Más dos, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Por lo menos. Eso lo me da. ¿Ves? Ahora él, sí o sí, tiene que cerrar. Tiene que cerrar, sale para caídas. Sería esta. Así que esta. Uno y dos, serían tres puntos de victoria. Dos y tres. Tres puntos de victoria. Y su investigación. Ya tiene varias. Encima le sale. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Pues ahí le tengo que meter caña. Porque no me queda otra. Uno, dos y tres. Y hago dos de victoria. A ver. Un aliancito. Una segunda. Bombardeos estratégicos. Esa es muy potente. Bombardeos estratégicos. Bombardeos estratégicos. Ah, un taquecillo. Un taquecillo. Vamos. Siguiente. Siguiente. Uno, dos, tres y cuatro. Bomba. Elige el teatro donde la IA vaya ganando. Uy, qué potra he tenido. Bueno, ahí podría cerrar y ganar. Pero aquí la IA dice que elijan el que vaya ganando. Vale, tenemos un... No es un coflito de racas, ¿eh? Vale, me ha salido por suerte esta. Yo he fallado porque tenía que haber metido esa ficha ahí. La del tres de barco. Tenía que haberla metido ahí en lugar donde la he metido. Pero, pero, por suerte yo estoy ganando por uno aquí. Entonces esta ficha de estratagema le permite... Bueno, entonces tiene que elegir uno en los que vaya ganando. Os pueden prepararme el cambio. El uno. O sea, el mismo cambio. Quiero decir. Uno. Uno e investigación. Pero él tiene una librada. Bueno, a pesar de la bolsa, las de investigación se le están llenando. Ahora yo gano ahí. Por dos o por uno no me da igual. Porque como no me va a dar más puntos. Uno. Y son cinco puntos de victoria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero ahí ha habido... Un choque de reglas. Un choque de reglas. Un choque de reglas. La primera. Cañoncito. Y no las unidades que no sean armamento especial. O sea que... ¡Pingo! Si se puede poner, esa. Vale. Pues esa. Para colocar ficha, voy a colocar aquí o aquí. Y a la derecha, bombardeo. ¡Pues bombardeo! Uno, dos, tres y cuatro. Encima me empata. Y encima me va a quitar a la de tres. Ya verás. Voy a ver la fuga de la de tres. ¡Ting! ¡Ah, no! La de dos. La de dos, la de dos. Ahora voy yo. Todas son muy fuertes. Dos puntos de victoria. Uno, dos y tres. Así le desequilibro. Uno y dos. Lo voy a desequilibrar. Aunque tendría que hacer producción industrial. Pero no podía porque no tenía otra. No tenía para esta. Para esta. Este lo hago todo mal. Uno, dos, tres y cuatro. Para caídas. Para caídas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bolstrum. Bolstrum. Una de victoria. Del momento. Uno para acá. Del momento. Y Bolstrum. Hacia tierra de valor uno. Y retira de una batalla abierta de cualquier teatro. Una ficha de ejército enemiga de máximo valor uno. Y mueve la tabla de batalla que corresponda. Porras. Tiene que estar abierta. Valor tres. Valor tres. Valor uno. Pero es suya. Bueno. Esa arreglada que he puesto. Pues. No vale mucho. Pero. Vale. Porque esta ficha podría retirar. Si esta fuera aliada. Podría. No. Esta no. Esta está cerrada. Si esta fuera aliada. La podría retirar. Vale. Pues de valor uno. Pero esta mía es de valor tres. Está abierta. Esta abierta de valor tres es mía. Una poquita. Y esta está cerrada. ¿Qué vamos a hacer? Mala suerte. Cosas del azar. Voy a cerrar y ganar esa. Que me da igual que sea por uno. Uno. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bueno. No voy mal. No voy mal. Cinco. Saco de la bolsa. Su tirada. Y seis. Esta no ha salido. Elige los teatros en los que vayas ganando. Y de estas. Pues ventaja estratégica. Bueno. Lo que va a producir mayor cambio es esta. Así que. Técnicamente. Esta es la buena. En dos y tres. Y dos. En otra. Que me da lo mismo que me da lo mismo. Una y dos. Una y dos. Una y dos. Su ficha. Vamos, vamos, vamos. Ahora voy yo. Y si me pongo un submarino. Y gano en alguna. Bueno. Pues voy a poner aquí submarino. Uno y dos. Producción industrial. Y dos puntos de victoria. Porque he puesto un submarino. Uno y dos. Esto ya a toque. Y mi turno. Ya tengo tres. Vale. Su turno. ¿Cuál? Tiana. Fíjate el teatro donde vaya ganando. Va ganando todas. Así que. Es lo mismo que no decir nada. Una y dos. Me la ha vuelto a hacer. Dos. Dos puntos de victoria para él. Y uno, dos y tres. Y cuatro. Coño. Me la ha hecho mejor que... Me la ha hecho mejor, ¿eh? Soy malísimo. Soy malísimo. Soy muy malo. Vale. Y ya. Pues yo me las daba de ganador, ¿eh? Ja, ja, ja. Me las daba de ganador. Uy, qué mal va esto. Uy, qué mal va esto. Tengo un general. Pero ya he gastado todo. Uy, qué mal va esto. Claro, en principio. Si yo coloco esta aquí. Ya lo hago. ¿Vale? Porque directamente. Uno y dos. No me importa. Le doy un punto de victoria. Y ya lo hago. ¿Vale? Porque el aliado llega primero a 25. Bueno. Ahora él estaba ganando en París. Lo que pasa es que la situación era muy incierta. Porque él estaba ganando casi todos los teatros. Yo tenía la suerte de ganar los dos primeros. Pero él estaba ganando casi todos. Y ese puntito extra. A la victoria. Pues así funciona. Sí. No sé si me voy a atrever a hacer la armadía en el otro tablero de expansión de Ipona. Bueno. Nos ponemos ahí. Y estas son las reglas opcionales. No ha salido bombardeo estratégico que está en la bolsa mía y no la he sacado. Unidad aérea aérea con valor 1 con bombardeo de efecto doble. Robas dos fichas al azar al adversario. Pero si ya la casilla era de bombardeo no puedes hacer tres fichas. No puedes hacer robalas. Eso no se diga. Y son las ayudantes. Bien. Milkskrieg jugado en modo solitario. Al menos en el tablero principal. Solo requiere de dos componentes extra. El dado y las ocho fichas de estratagema. El problema de las fichas de estratagema. Que bueno. Ya te recomienda que en las primeras partidas no las utilices. Y ya veo por qué. He jugado unas cuantas. De todas maneras. Las fichas de estratagema. La verdad es que dan más libertad a la inteligencia artificial. Que de otra manera. Con las reglas básicas. Pues casi siempre caerían en los mismos tipos de fichas. Celdas. Y en las mismas batallas. ¿Vale? Al inicio. El alemán siempre va a ir a África de Oriente Medio. Porque tiene más celdas libres. Bueno. Pero eso. Hay que empezar. ¿Vale? El juego se tiene que empezar por algún tipo. Por alguna ficha. ¿Vale? Y siempre cae en la misma ficha. En la ventaja estratégica. ¿Qué pasa? Que. Gracias a las fichas de estratagema. Pues puede variar. ¿Vale? Puede caer en otro continente. Pero sí puede caer en otra celda de batalla. Entonces dan rejugabilidad. Y dan bastante libertad. Las fichas de estratagema. Pero no son muy recomendables jugarlas al principio. Como bien dicen las reglas. Por lo demás es muy fácil. Trabajar con este tipo de inteligencia artificial. Yo ya he probado varias. Y bueno. Es un juego muy sencillo. Muy rápido de jugar. Bastante más lento. En modo solitario. También tengo que decirlo. ¿Vale? En 15 minutillos. Haces una partida. Sobre todo si. Si se decanta con rapidez. El bando ganador. Es muy fácil. Si se alarga bastante. Porque los dos juegan bastante bien. Pues puede pasar de la media hora. Luego estaría el tablero secundario. Que ya se probará. Y he probado varias partidas. En modo solitario. Con la expansión nipona. Y da bastante dolor de cabeza. La verdad. Bueno. Y las fichas que yo he probado especiales. Puesto que venían fichas en blanco. Que podías rellenar. Para hacerte tus propias unidades. Lo que me ha hecho más gracia. Y es donde le he puesto la salsa a este juego. Y me ha interesado bastante. Pues tenemos cuatro fichas nuevas de armamento especial. Cuatro fichas alemanas. Cuatro fichas aliadas. Si no recuerdo mal. Y unas cinco o seis niponas. Tiene bastantes fichas nuevas.